Mi nombre es Paula, trabajo en la Escuela 25 del Distrito 1 y en un gremio que es mayoritariamente de mujeres, así que la marcha del 8 de marzo cobra una relevancia muy importante. Vamos a marchar en contra del ajuste que viene en curso. Nosotros estamos en medio de las paritarias, en donde el recorte de nuestro salario ya viene dándose hace varios años. Estamos desempeñando una gran campaña por un no inicio de clases, contra el ajuste a los docentes y a los trabajadores de conjunto. Marchamos por el aborto seguro, legal y gratuito, que no solo se traduce en los docentes, sino también en las chicas que recibimos en nuestras escuelas. Vienen de distintas barriadas en donde esta problemática se ve a diario y por lo tanto marchamos también contra el código civil reaccionario que nos quieren imponer.